Hola, ¿qué tal mis amigos de Queen Sports? Gracias por estar con nosotros, con la energía de este puente festivo, este fin de semana, pendiente de las noticias del Junior, de lo que se está produciendo, y lo que ha pasado en última hora con respecto a unos descartes, o a unas aprobaciones, dependiendo del ángulo y de la información que vamos a suministrar a continuación. Y bueno, partiendo por un hecho que creo que es algo cumplido, el tema de Fabián Cantillo, inicialmente pues existió la intención, la manifestación del jugador de no continuar en Junior, después se conoció el pronunciamiento de Eduardo Dávila, entregó una declaración en el periódico del Heraldo, y dijo que sí, que Reyes no había considerado a Cantillo, que no lo no lo alineó cuando llegó, que tampoco lo consideró cuando se recuperó, mientras tanto, en el lado de Junior, se decía por parte del técnico, según se comentó, que Reyes le estaba diciendo, hablándole al oído, diciendo, no te vayas, que estás entre mis planes. Pero ante el anuncio de Andrés Colorado, que se dice que vendrá mañana a Barranquilla, mañana o a más tardar el miércoles, Cantillo dijo, no, yo soy la última rueda del coche, porque ahí está Didier, Cantillo, Omer, Colorado, y después el quinto escalón para Fabián Cantillo. Entonces Cantillo, pues, o aprovechará una oferta que le hagan del fútbol colombiano, se habla del América, por ejemplo, que mostró algún interés, y otro equipo que en el momento no recuerdo, o seguirá en el Unión Magdalena. Es una pena, ¿no? La suerte de Cantillo que jugó apenas cuarenta y cuatro minutos en el partido frente a la equidad en Bogotá, partido que se perdió por dos a cero, y que no pudo seguir con con la suerte y sobre todo con la camiseta rojiblanca como alternativa considerada por parte del técnico Arturo Reyes. Bueno, otro tema que también es vital, y que sabemos que a muchos nos mantiene todavía con la atención puesta, es el caso de Walmer Pacheco. Lo de Walmer a última hora, pues, prácticamente se ha manejado, se ha manejado el descarte por parte del club, pero sobre todo la consideración de que se trata de un tema meramente dirigencial, un tema presupuestal, de cara al segundo semestre, un ajuste, un ajuste de cinturones, si se quiere, pero Walmer dijo también hace poco que a él no lo habían llamado de junior. Y uno se pone a pensar, si no llamaron a Walmer o a su empresario, quiere decir que el club no tenía ningún interés en contar con él, más allá de que venciéndose los términos de su contratación, pues evidentemente iba a llegar a gente libre. Ahora, pues, en este caso, también el anuncio de la cercanía de la avenida de John Lerma, el jugador del cuadro Atlético Will, a un tremendo prospecto, según se anuncia, pues, Junior seguramente, pues, buscará también plantear, plantearlo en la cancha, mirar cómo se comporta y empezar a considerar una sobrevaloración o, digamos, un incremento en lo que es su tasa de transferencia en un futuro. Pero bueno, uno dice también, Walmer es un jugador de 29 años, ya conoce el trabajo, ya conoce la plaza, bueno, por demás que es de acá, y sabe cuáles son los rigores del campeonato colombiano. Pero, bajo cualquier consideración, pensamos que el asunto pasa por el tema financiero y el hecho, pues, de que el equipo también está mirando invertir en otro lado y recortar en el que se pueda. Amigos, aquí está esta invitación que yo sé que estaban esperando, la invitación para que hagan parte de la familia Quid, para que sea un Quid cero más. Y es un cero, Quid cero a la derecha, usted cuenta en esta familia. Así que suscríbase a Quid, después los estamos esperando con los brazos abiertos para llegar pronto a los primeros 70 mil. Estamos en 68 mil doscientos y algo, y sigue creciendo gracias al interés suyo y a la decisión de hacer parte de la familia de Quid Sports. Bueno, otros temas que también involucran mucha atención de parte de la fanaticada del equipo barranquillero, son obviamente el de caso Carlos Baca y el de Luis Cariaco González. Lo de Baca, pues, evidentemente tiene, digamos que, primer plano de atención. Carlos Baca y su prevalencia como goleador del equipo en los dos últimos campeonatos, pensamos que tiene todo para quedarse. De hecho, esta semana se alcanzó a encontrar con los directivos, por lo menos se habló de una reunión en la que ya se han empezado a hablar de puntos de acuerdo. Baca ha manifestado que está abierto a lo que es el negocio. Obviamente, otra cosa hubiese pasado en caso de que el equipo estuviera en las finales, tal vez en este momento, aunque aún faltan 20 días para que se acabe el mes de junio en la parte contractual, pero indudablemente esto es un hecho obviamente solamente imaginable lo que hubiese pasado con el equipo metido en la final. De todos modos, el tema Baca, el tema Cariaco, también es otro asunto que creo que está ahí en la expectativa de los hinchas. Hay algunos que no comparten la idea de que permanezca y otros que simplemente dicen ya está bueno de Cariaco. Bueno, les tengo les tengo noticias con respecto a digamos versiones que se han manejado en la última época, especialmente en el caso de Juan Fernando Quintero. Ese tema lo hemos tocado acá en Quintesports y es un tema que pensamos merece atención, merece atención porque hay algunas realidades que se están plasmando y que están digamos orientando la posibilidad de que Quintero o digamos que la quimera de que Quintero pudiera volver a Barranquilla con el junior. Antes les quiero hablar de esta campaña que adelanta la alcaldía de Barranquilla, que beneficiará a 20 mil hogares de las cinco localidades de la ciudad con el programa de mejoramiento de vivienda, adecuando el interior de las casas para mejorar la calidad de vida de miles de familias, inscripciones en la página web www.barranquilla.gov.co También el apoyo de Sportic, la tecnología que gira, tecnología hecha balón, pelota de fútbol, de voleibol, de baloncesto, balones Sportic, que además produce indumentaria, prendas deportivas de la mejor calidad. Y también el agradecimiento para el que manda en el centro de Barranquilla, en el corazón de la ciudad está Cacharrea Los Marinillos con todo para su hogar en cualquier época, al por mayor y al letal. Ahí está Cacharrería Los Marinillos. Bueno, en el tema James Rodríguez y Quintero, creo que el periodismo, la hinchada, deben estar muy aterrizados en aspectos que son realmente puntuales. Hoy, pues, ayer estaba conversando con el colega Willera, a quien felicito, porque en esta oportunidad, en esta temporada de contratos y de anuncios, ha estado muy al tanto y sobre todo que ha aprovechado muy bien su portal Diario Deportes para divulgar permanentemente noticias que tienen que ver con la confección de la nómina del plantel de jugadores que va a presentar Junior. Muy pronto, seguramente ahora en el mes de julio estará, así como están en este momento los muchachos que arrancaron la liga 2024, primer semestre, pues la presentación de Junior será, me imagino que tendrá unos ribetes especiales. El hecho, el hecho concreto en el caso de Quintero, de Juan Fernando Quintero y de la posibilidad que se manejó por iniciativa propia del jugador, y citamos no solamente al caso de Hugo que entrega una declaración de una fuente proveniente de la interna del club, es que la respuesta de los dirigentes es, o por lo menos el dirigente que consultó, es que Quintero está en el Racing. Y a la contrapregunta, no, pero es que ha habido alguna manifestación del futbolista, su interés de pronto de volver al Junior, la respuesta fue nuevamente tajante, Quintero está en el Racing. ¿Eso qué quiere decir? Pues que evidentemente no hay una posibilidad clara de que el interés de Quintero, entre otras cosas, tiene contrato hasta diciembre del próximo año, de 20-25 con el Racing. Es decir, todavía tiene año y medio de contrato por cumplir, y su intención de jugar en el fútbol colombiano, buscando la rescisión del contrato con el equipo argentino, tal vez tenga toda la voluntad de una parte y de la otra, pero hay que tener en cuenta, y esto creo que resulta una obviedad, pero no lo quiero omitir, hay que recordar que el fútbol es un negocio, y que Racing seguramente querrá hacer parte de una eventual negociación con un equipo colombiano. Si Quintero llega a acercarse a Junior, como lo hizo con Medellín, o se acerca al Nacional, el Racing dirá, bueno, usted negocie su contrato y de paso negocie nuestra prebenda, porque nosotros somos los propietarios de sus derechos deportivos. No creo que Racing tenga, pues, la absoluta voluntad de renunciar a sus derechos, y así, de manera tajante, decirle al jugador, no, tranquilo, rescindimos ustedes a gente libre. El hecho, el hecho es que Racing invierte una plata y seguramente, pues, ya hay un dinero considerable de por medio, y querrá recuperar algo de la inversión que ha hecho. Eso supone uno desde acá, desde la orilla al frente donde se desarrollan todas esas historias, pero sabiendo, lógicamente, pues, que en este tipo de situaciones no se trata de sacar provecho, sino simplemente de hacer negocio. Y esperemos a ver qué pasa, porque esta aseveración de que Quintero esté en el Racing, pues, tampoco tumba la posibilidad ahí, lejana, como sea, en la nebulosa, porque es que ya ha ocurrido. Quintero fue negado en Junior, se dijo, ya no viene Quintero, se cayó el negocio con Quintero. En un momento determinado, muchos pensamos que se trataba de una estrategia de mercadeo, y resulta que al día siguiente, decaído el negocio ya formalmente, no, Quintero no viene, se queda fuera del país y tal. El señor fue a echar, prácticamente, convocó una rueda de prensa en su casa para decir que Quintero era el nuevo jugador del cuadro barranquiero. Así que esperemos. Igualmente, en el caso de Caicedo, atentos, atentos. El caso de Caicedo está complicado, es difícil de negociar, pero no se puede pensar que Junior va a dejar, así como así, la posibilidad de contar con Caicedo, con Deber Caicedo, para este semestre, que ya se viene, ya está encima prácticamente, y seguramente tendrá recursos para ver cómo negocia en una sesión nuevamente a préstamo, cosa difícil, pero no imposible. O si empieza a adelantar, como ha apretado en un lado, puede aflojar en otro, en la parte financiera, en la parte económica, para poder pensar en contar con Caicedo para el resto de campaña y, bueno, para el próximo año. Amigos, aquí está la invitación, que yo sé que muchos estaban esperando, hay gente que dice, no, este periodista le ponía un mensaje un poquito agresivo de algún amigo que dijo que yo me la pasaba era invitando a la gente que se suscribiera a mi canal, que yo tengo que invitarlos a que entren a mi casa, para que hagan parte de la familia de Quit Sports, así pues que los invitamos a que se suscriban los que aún no lo hayan hecho, aquel que se moleste porque lo invitamos, bueno, no entre, qué pena, ¿no? Si no quiere ser parte de la familia, nosotros no podemos obligarlo, pero a las personas que les parece bien nuestro trabajo, pues los invitamos a que hagan parte de ese grupo ya cercano a los primeros 70 mil integrantes de la familia de Quit Sports, que de paso pues también ahí está abierto, estamos abiertos aquí a las posibilidades que usted aporte a este proyecto, a este plan de Quit Sports ya encaminados en el 2024, en agosto cumpliremos dos años de estar activos y gracias al respaldo de todos ustedes, pues seguimos proyectados también hacia la búsqueda de mejorar cada día más, de ser más profesionales y de mantenerlos informados convenientemente. Un abrazo para todos, nos reencontramos pronto. Iz Sports. Gracias por ver el video.